En la Plaza Prat de Iquique nos hemos reunido en este momento cinco personas que estamos luchando por el segundo retiro de nuestras rentas vitalicias y hemos escuchado la historia de Beatriz. Yo quiero que ustedes la conozcan y esta historia también la voy a hacer pública para que alguna autoridad tiene que ver la situación que están pasando los pensionados en Iquique. Beatriz, por favor, cuéntanos tu historia. Tú tienes 82 años, ¿verdad? 82. Ya. Tuviste que operarte hace poco. Sí. ¿Cómo lograste reunir el dinero para esta operación? ¿Cómo lo podré reunir? Es decir, tengo una sobrina en Arica, ella me ha ayudado. El alcalde de Pozo Almonte también me va a ayudar. Me pusieron un ojito y ahora voy por la segunda operación de catarata del ojo izquierdo. Ya. Tú tuviste serios problemas económicos menos contados. Sí, es mucho porque yo con 300.000 pesos que tengo de pensión no me alcanza. Yo vivo sola, para pagar luz, agua, los gastos comunes de una vivienda, los remedios, la alimentación. Yo vivo en el pueblo de La Tirana. Los viajes que hay que venir me están tratando, me han tratado por un cáncer en Antofagasta, un cáncer gástrico. Ahora tengo mis ojos, porque cuando joven trabajé mucho en el pueblo de La Tirana, con leña, con carbón. Y nunca me pude hacer ver porque el caballero nunca me dio nada. Y ahora que falleció, yo tengo esa pensión. Cuéntanos una cosa. Nos contabas que tu vida había sido muy diferente respecto de ahora. De repente tuviste que cambiar todo eso. Cambié muchas cosas, tuve que cambiar muchas cosas. Aprender a vivir con lo poco y nada que hay. Porque nosotros los adultos mayores, el gasto es grande. Porque muchos somos enfermos. Más cuando uno no vive en la ciudad hay que pagar pasaje, gastar en alimentación. Yo mi tratamiento antes era en Antofagasta. Tengo una gastritis erosiva crónica con pólipos. Todos los años me tienen que estar sacando los pólipos. Dime una cosita, ¿qué le dirías a las cuatro personas que te estamos acompañando aquí en este rato? Y al resto del país. Pero especialmente quiero que le mandes un mensaje a las autoridades, a nuestros gobernantes. Los que tienen que ver por tu salud y por la de nosotros.